Aunque me duela tengo que sacarla del corazón Borrar la huella de su amor que me dejó de herida un dolor Un cielo sin luna, sin sol, ni estrellas que iluminen Solamente oscuridad en que se convirtió en vivir De este hombre enamorado, ilusionado y al que limitaron tan solo A sufrir, a llorar, a sentir la soledad Los más duros golpes de la vida Tanto como la quería Y hoy me toca sacarla del corazón Y hasta olvidaré que por ella un día sentí amor Porque lastimo mi alma y me ha condenado A sufrir, a llorar, a sentir la soledad Los más duros golpes de mi vida Rafael Mejía Jr. Y mi compadre Pedro Murián Murián y Carlos Andrés Santa María Los hijos del príncipe Sé que olvidarla no podré Si fue mi primer amor Fue la dueña de la ilusión Más grande de mi vida Que dolor Por ella Hoy en mi vida no hay fe No hay paz No hay alegría Tan solo esta soledad Esa que me dejó al partir Al irse de mi lado Que con el alma Hecha a pedazos Estoy tratando De vivir De soñar De sentir Felicidad Esa que por ella Perdí el día El día que le di mi vida Cuando le entregue el alma Y todo mi amor Y lame con todas las fuerzas De mi corazón Y me condeno el alma Sin amor Sin esperanzas A sufrir A llorar A sentir La soledad Los más duros golpes De la vida A sufrir A sufrir A llorar A sentir La soledad Los más duros golpes De mi vida